Hola chavales, bienvenidos al canal. Ahora mismo estamos en Múnich, vamos a hacer una noche aquí, de escala, y mañana proseguimos con el viaje, que es bastante largo y promete. A por todo. Gracias por ver el video. Aquí estamos, en el paraíso, en Maldivas, tenemos un montón de barra para badear. Aquí tenemos a Matt y a Melanie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, ya veis, estamos llegando a una isla desierta, una isla deshabitada, vamos a hacer un poco de popping aquí, sobre todo en estas islas podemos encontrar coral trout, meros, trebalis, bueno, de todo, de todo un poco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.